muy bien amigos bienvenidos miren si ustedes quieren lo que es comprar un pase de batalla se compra de la siguiente forma le dan clic en pase de batalla se van a mejorar pase le dan esta opción le dan comprar le dan continuar en dado caso de que no tengan una tarjeta o saldo google play suficiente pueden pagarlo con tarjeta de crédito débito agregarlo a la facturación de telcel pagar en uso con mercado pago agregar paypal o canjear un código que sería el de google play eso aplica de igual forma con este de 2400 le dan en comprar le ponen continuar y les va a aparecer estas mismas opciones y de esa forma es como ustedes pueden comprarse el pase de batalla yo les recomiendo que lo compren con la cantidad exacta no vayan a pagar con la tarjeta de débito donde tengan por ejemplo no sé unos cinco mil pesos cumplen un pase de batalla que no sé cuánto cueste creo que menos de 2500 2000 porque se ha dado he visto algunos comentarios que les cobran el doble entonces mejor paguen exactamente lo que es y listo entonces esto sería todo hasta luego gracias por el vídeo